Bienvenidos a otro video del recorrido por la fábrica. Hoy estamos en la fábrica de fabricación de tapas de inodoros y tanques de descarga. Aquí se fabrican anualmente más de 700.000 fundas para inodoros y te asombrará saber que anualmente se utilizan más de 700 toneladas de materia prima. Esto es igual al peso de unos 230 elefantes. Es interesante. Así que amigos, abramos la cubierta del asiento del inodoro y la fábrica de fabricación de tanques de descarga. Itamax Industrie, en Morby de Gouyerat y veamos el proceso de fabricación. Hay una cubierta de asiento de inodoro hidráulico y un tanque de expansión que se fabrican en esta fábrica. El sorprendente proceso de fabricación comienza con la materia prima. Como materia prima se utiliza PP, es decir, polipropileno, y extraído de empresas como Reliance y Gail. En primer lugar, la materia prima y el Master Bash se mezclan durante 10 a 15 minutos. El Master Bash se utiliza para hacer diferentes colores. Después de mezclar, el material terminado se carga en la tolva a través de una tubería de vacío. La tapa del asiento del inodoro está lista en la máquina automática en solo dos minutos. Después de sacarlo, se elimina el material adicional, lo que suaviza sus bordes y le da un buen aspecto. La tapa del asiento de sobrevivente sewró a través de una una porción. La tapa del asiento de интерес Wishart. El mejor lo que suaviza de este Winifeld que es habitual para tener otras, el en tierra explotar albecue de las hermosas, y el en el polo pencil, el ret explicar el origen del contingo. ¡Gracias! La especialidad de la funda del asiento es su mecanismo hidráulico. Primero se fabrican las partes del mecanismo hidráulico y se envían para su posterior ensamblaje. El montaje del mecanismo hidráulico es muy importante. Por lo tanto, se hace con la perfección completa. Ahora las piezas listas están unidas y unidas en la tapa del asiento del inodoro. Después de eso, la prueba primaria se realiza en él. En la prueba, se comprueba el mecanismo hidráulico. En este se prueba la velocidad de cierre. ¡Gracias! Amigos, la funda del asiento hidráulico está lista y está perfecta. Para branding, se pasa por el proceso de impresión. El logotipo de la empresa está impreso mediante impresión láser en la parte superior de la tapa del asiento del inodoro. Después de la impresión, se le aplican las pegatinas de la marca. Debes haber pensado que el embalaje final de la tapa del asiento del inodoro ya está hecho. No es así. Pero espera, todavía está por hacer una prueba final. Esto asegurará que esta funda de asiento funcione correctamente o no. Ahora la cubierta del asiento está instalada en la taza del inodoro y realiza la prueba final. Aquí puedes ver cómo la funda del asiento se cierra con suavidad. Después de la inspección final, la funda del asiento se envía para su embalaje. Finalmente, la funda del asiento se empaqueta en una atractiva caja de embalaje con los accesorios necesarios. Después de eso, las fundas de asiento de inodoro de diferentes colores se empaquetan en una caja maestra y están listas para venderse en el mercado. La funda del asiento se empaquetan en una caja maestra y están listas para venderse en el mercado. La funda del asiento se empaquetan en una caja maestra y están listas para venderse en el mercado. Espero que haya disfrutado de este recorrido por la fábrica de fabricación de tapas de inodoros. ¿Qué proceso te pareció más interesante? Comenta abajo. Suscríbete a nosotras para más videos de unboxing de fábrica. Dale me gusta al video y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Manténgase conectado. Manténgase actualizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!